Cristo, ten piedad, Cristo, ten piedad, piedad, Señor, ten piedad. El Señor esté con todos ustedes. Y con tu Espíritu. El Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Estos son mi madre y mis hermanos, porque todo el que hace la voluntad de mi Padre, que está en el cielo, ese es mi hermano, mi hermana y mi madre. Señor, en este día que estamos reunidos en tu nombre, te pedimos por nuestra patria Bolivia, por todas las autoridades que están a cargo en este momento, para que tu Espíritu Santo ilumine, le dé la sabiduría, para actuar según tu voluntad y para dar mayor gloria a ti. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Señor, para que cese la tolerancia de unos y otros, y podamos convivir en paz, en la unión como hermanos, unidos todos. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Hoy quiero pedirte que nos reales paz, que es lo que más necesitamos cada uno de tus hijos, que cese la violencia, que cese la tolerancia. Oremos. Te lo pedimos, Señor. Quiero pedirle al Señor en esta tarde, que derribe todas estas maquinaciones, cosas tan malvadas que se escuchan de estos hombres que no buscan, no quieren la paz para Bolivia. Y, Señor, te pedimos que nos reales la paz, que prevalezca la verdad y que prevalezca tu voluntad. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Señor, Señor, Dios mío, aumenta mi fe y aumenta la fe de mis hermanos. Amén. De mismo modo, al final de la cena, Jesús tomó entre sus manos la copa llena de vino. Quiero gracias de nuevo, Padre, lo pasó a sus amigos y les dijo, sírvanse y beban todos de él, porque esta es la copa de mi sangre, sangre de la alianza nueva, que será derramada por cada uno de ustedes, para el perdón de sus pecados. Y Jesús nos dijo, hagan esto siempre, en conmemoración mía. Te pido por todos aquellos que han fallecido. Por todas las muertes que han caído. 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 Dános hoy, nuestro Padre, que cada día, te perdón a nuestras presas, como a María y nosotros te perdonamos a los de los que creen. Dános hoy, nuestro Padre, que cada día, te perdonamos a los de los que creen. Dános hoy, nuestro Padre, que cada día, te perdonamos a los de los que creen. Y pidámonos con la ilusión de nosotros ser constructores de paz. Porque no basta pedirla, hay que construirla. Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores A la hora y a la hora de nuestra muerte Amén El Señor está con ustedes Con los espíritus La bendición de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo Deciden sobre todos nosotros Permanezca para siempre Amén La celebración ha terminado Ponemos hijos en paz Venimos gracias a Dios Canta conmigo, canta Gritaremos hasta allá